y ahí la misma gozada mejor este fácil los toboganes te tendrán que decidir si irte por los toboganes o por las ondas de saltar en el final yo salgo pero es que tienes que saber también que cuando vas a saltar al primero el sapo esté inflado para que cuando pases encima de él ya esté apachurrado porque si es al revés te manda la mierda el sapo cuando pasas encima mira ve ahí si lo voy a hacer peh top 5 mínimo hey no me avanzó de la escena final de la asintomática yo no 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 voy avanzando ahí desconectado desconectado está marcado en la cabeza ah yo veo dos no no ah 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 maletado ah 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 oh ah 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 vamoos ни treinta y nueve puntos me he e e pero y para qué Ehh... ¿Puede Edgardo? Tienen que mirar que era el enemigo Wee... Somos tan buenos que solo 3 en tu está pasando Bueno, a ver y no nos bajan de repente... No, ya no... Estamos éthimos ahorita Bueno, por ejemplo en un minuto... Pero ya deberían de sonar poco Pero y si veamos Edgardo, todavía estuviera en la partida y no haya pasado... Aunque quedemos en podio, siempre pasa Es que lo que importa es la cantidad de puntos que tenemos No, no cuantos se clasifican... No, no... Obviamente, más llegué a la meta mejor, vee... Ah no, pero somos 4 va, por eso está apareciendo Yo no sabía que no se iban a meter a otro... Ah, pero igualito está... Ah mira, lo echaron ve... Ah si, me echaron a tu compa... El, el chero de nosotros ahí va, mira... Ah... Eh... Ni me mole tiempo ahorita... Hidratas ahorita... Ah, este si... Este es de... Hasta que... Aguantar va... No, hasta el tope... Cruzar todo... Pero hay que ir aguantando... Pues si, por eso es el chiste... Pero la cosa que entre más lejos vas... Los más delgados hacen el espacio. Más que en la orilla no ponen. Puta, ya me caí. Puta. ¡Presce checkpoints! ¡Por favor! ¡Por el segundo! ¡Checkpoints! ¡No! ¡No! En el último instante me caí. ¡No! Puta. Puta cabal en el hoyo, Muffin. A ver, explica los tablos en la final ya. Puta. Yo la veo. Yo la veo Urijo ahorita, pero ahí voy. Uh, uh, uh. En Carmes, en Carmes, y te alcancé. No, 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 me caí a la verga. ¡No! ¡El último! ¿Le viste que está Paloma a saltar ahí, va? Sí. Tranquilo, 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 tranquilo. Puta, es que ¿por qué se fue? Si llegas la hacemos, si llegas la hacemos. Puta, ¿para qué ahora? Es que llegaste el tope. Ya en el tope saltas y te tiras. Es que, espera, se mueve, ve. Puta. No, ya te saltas. No, no. No, ya valimos, merga. ¿Por qué vamos? ¿En qué podio tenemos que quedar? Siete. Puta, puta. Ah, que si hubiera sumado ya no hubiéramos llegado. Puta que todo. No, pero igual, éramos 3, éramos 3. No era justo. Es que los 0-3-4 han sumado. Vaya. Bueno, no, no.